muy buenas youtube es un nuevo vídeo de super mario wonder continuando la historia de mario en esta nueva aventura vamos a un nuevo mundo me viene kamek a liarla un poquito más siempre esto es el barco que nos faltaba se me ha saltado un barco los aquí viene no no hay manera de librarse de ahora lo vemos el nombre fortaleza aérea del archipiélago pétalo vale ¿No? De verdad, ¿eh? Mario te pilla frío, te pilla frío ¿Estupia en la nube? Sí Va a estar complicado esto, ¿no? ¿Y cuánto dura la nube? A cambio ¡Agota! ¡Agota! Dios mío, qué mal empezamos Empezamos manco, manco Eso es lo que pasa cuando llevas tiempo sin jugar al Mario Pensad que Dejo de semana en semana o incluso más tiempo Capítulo Mucho tardo a subiroslo Ya no puede haber más errores Concentración Vale, una ya la hemos cogido Sigue ya Vale, una ya la hemos cogido ostias me he quedado diciendo que no voy a dar errores ya no, vamos, vamos ya vamos a estar poco ya tío, lo pongo esto vamos el Wonderful ¿cómo se hace el Wonderful? ostras, vaya mierda esto es una vendida, ¿no? esto es una vendida, tío ¿cómo hago eso? ostias ¿en qué movimientos normales ha puesto así? me estoy preocupando llevo como 5 vidas, ¿no? venga esto es una mala idea esto es una mala idea, tío ya no en un ahí lo tenía que coger, se volvió las cosas ahora vámonos, da igual la botella no, 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 no no, 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 no la madre no, 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 no igualmente el barco se quedará ahí, no, por la semilla está complicado vale bueno, pues estamos en este, pero esto no se ha entrado al mundo todavía no, 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 no se ha entrado al mundo, la caverna de los ñac ñacs está dificilito el Mario, es cosa fácil ah, no lo han apretado 5 más allá arriba como llego no entiendo, uno más esta es la arriba ah abajo la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento nos hemos saltado semillas en dos pantallas. Vamos dejando mucha cosa por detrás. Cuidado. Bueno. 17. Vamos a... Buffet libre para las cigas. Nota 2. Aquí todos los bichos comen. Ya lo va a comer. Esta sí que te la va a comer. La boca. ¡Hopio! 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 No llego ahí, tío, a la concha de éste. Gracias. ¡Dios! A ver, al bombado. Vale, vale. Vale, vale. ¿No se ha quedado algo por ahí? Sí. Esto. Nada, me he equivocado. Me he equivocado. Me he sentido contrario. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Ostras, tío! Me ha hecho un combo. Para nada, no hay concha, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Otra semilla que nos saltamos, ¿eh? Otra semilla que no hemos encontrado. Como es de la playa central, tampoco me preocupa mucho, porque es un sitio que no puedes repasar fácilmente, pero... Son complicaditas, ¿eh? Son complicaditas. Vamos al mundo... Al mundo 5. Diría que es. Pues 18, puedes bloquear 12. Propilaña. Minas un jiji. Vamos allá. Lo hemos logrado, estas son las minas un jiji. Me supone que tendría que haber una semilla reina por aquí, pero la verdad es que no recuerdo dónde se supone que está. Y el mapa no ayuda Salimos con alguno de los poplings del lugar A ver si alguien se va a orientarnos Vamos a la casita Nos den una semilla Verdes supongo que se dan Oh, parece que no hay nadie Ah, pero han dejado una nota A ver qué dicen Bienvenidos a la mina con Kiki Donde la alegre titinera de picos y palas Marca el ritmo de los días O sea, decimos siempre por estas lares Que algo terrible nos ha forzado a soltar las herramientas Y dejar las miras tristes y desatendidas He salido a ponerle solución a todo esto La ayuda es bienvenida Tenle esto, por favor Que tome esta semilla maravilla y acudan al puente Filmado Popling Valiente Esto suena regular Recojan la semilla maravilla y redirichitos para ese puente Qué bien, me han dejado la casa para mí solo Es un poco aburrido Vamos al puente Ahí está ¿Qué voy a hacer? Ah, tenéis mi mar semilla maravilla ¿Habéis visto la nota en mi casa y habéis venido a ayudarme? ¿Sí? ¿Eso también mis compañeros se fueron a la excavación y no han vuelto? Tu plan era adentrarse en las minas más hondo de lo habitual Y buscar a llenos en mía reina ¿Para ti, Alteza? Yo preocupado por qué es peligroso adentrarse tanto Tengo que si tardo en encontrarlos les pueda suceder algo ¿Cómo? ¿Han arreglado sus vidas para ayudarme a salvar al reino Flor? Pues no pienso quedarme de patas cruzadas Vamos ahora mismo a asegurarnos de que estén a salvo Muchas gracias, Alteza Lo primero es para arreglar este puente Pero por eso necesito unas monedas Flor ¿Ya veis encima? Ah, diez ¡Oh, hostia, no! Sí, 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 sí que tengo el mismo guardón Toma, toma, toma Eso Allá voy Tengo el botón de cancelar todo el rato Lazo puente El puente ha quedado perfecto Casi me olvido, tengo algo muy importante Una de una importante herramienta llamada Insignia Saint-Saw Espero que esta resulta útil ¿Insignia Saint-Saw la disto? Me imagino que sirve para buscar cosas, ¿verdad? Pero que nos ayuda a detectar si andamos cerca de una flor maravilla o algo por el estilo ¿Qué opinas? ¿La probamos? Venga Oh, listo, pues vamos Ahora la tienda Bueno, vamos a probar fácil Dificultad 3, esta que es la bosque de hongos extensibles Esta es la nuestra La dificultad 1 Ahora que se te voy a llevar el sensor para cosas que me ha detectado Mejor todo Hostia Hostia Hostia, me va a dar el último Lo que pasa es que ahora se ha acostumbrado a llevar la... La otra flor La otra encina idea ¿Viste cómo lo bajamos ahora? Ahora no puedo bajar este Estas flores flotando ahí Oh, pues semilla Ahora por la moneda Ahí hablamos de la moneda Recuerda, es mejor que... ¡Ialen MarFil萬! ¡Guero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a hacer un cambio ¡Ay! Arriba Falta la moneda ¡Yup! El saliento digo en el pavo este Joder Es nervioso el otro Vale, venga, vamo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, al menos conseguimos dos semillas en la primera fase de este mundo Vamos a ver que están los siguientes Las semillas tienen más o menos un mundo 20 y cosas así, ¿verdad? Antes del castillo La ciénaga tóxica de las conguillanas Dismulta 3 ¡Vamos! 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 ¡No me engancho! ¡No me engancho! ¡Que lo llevo! ¡Que lo llevo! ¡Que lo llevo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Apa! ¡Primido el concurso! ¿Qué tipo no es aceite en las tiendas Poply? ¡Una flor! ¡Una flor! ¿Eres resta las flores del maestro Poply? ¡Hostia! Esa es tu ruido roca, ¿no? ¡Jejeje! ¡Estoy equivocado! ¿Esto es el resta de cine de archipelapétalo? ¡Ay, ay, ay! El skin, ¿no? ¿Esto es el tipo de Bowser? ¡O sí! ¡Bien! ¡Está guapa esta semilla! ¡Cuidado con lo que viene! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ya no, madre... Ah, ya está. ¿Qué tengo que hacer aquí? Quiero decir si hay suelo ahí, ¿eh? Pasa. A ver si hay suelo. ¿Qué te voy a hacer todo otra vez? Una moneda yo no me arrepiento. ¡Ah, tío! Un poquito. Estaremos cuatro. Pero lo de las preguntas no me lo esperaba, la verdad, ¿eh? Tengo que estar pendiente ahora. Ya te voy a jugar el tiro en el juego. ¿Está en la tienda? Ah, no, me hizo una prueba. Pasatiempo de partitura piraya. Pam, 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 pam. ¡Vamos! Adoro la música. ¡Wonderful! 6 Ah, claro, que me regalaron Uh, casa fantasmas Luzes en la casa encantada Es el mejor poder este que yo me lo creo, ¿no? En la casa encantada Este me gusta más Oye Ahá, me bloqueé Voy Ay, mierda ¡Gracias! 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 ¡Valante! 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 ¡Que muere este! Está arraigado, o es una tubería, no creo que es con la turbina de arriba, mal rollo Tienes que tirar la concha A la concha de la tortuga tenía que tirar a la interrata Tienes que tirar las tortugas, no sé, 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 no sé. Tiene la moneda, tío. Son cinco. Pum, 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 pum. Está abajo. Vamos. Tenemos ya en este mundo once. Más o menos, ¿no? Compra una, tenemos dos. Un diez. Tiene nada. Un pasatiempo. Pasatiempo, casa rotatoria. Vamos a ver. Hostia. Tiene nada. A ver el tiempo. Tiene nada. Finalmente. Falta una. Corta roca. Ahora sí que tenemos 11, vamos para abajo Ah, tenemos que bloquear el camino aquí Escavación inicial, ruinas blu blu A ver si tiene que para abajo ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa gelatina se come! ¡Joder! Hay una que te quedas pegado ¡Hostia, espérate que este bicho se que sabe! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡A ver, rellena el otro lado! ¡Ah, tío! ¡Un nuevo a este! ¿Qué fue? ¡No! ¡Hostia! La estrella no vuelve, ¿no? Ya se fue. ¿Esa fue la oportunidad de la flor? No va mal el sensor este, ¿eh? ¡No! 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 Quisiera poder calarro en los huevos, ¿no? ¡Suscríbete! Ahí no puedo llegar, tío. Última moneda. La prueba. Mira, ven aquí. Gracias. Sí, mira, no, pero las monedas las no me has conocido. No para de llover. No era este. ¿Tú repetirlo? Aquí estás. Parece que habéis vuelto al punto de partida. Pero no en vano los trabajos al... Pero no en vano. He trabajado años aquí y sospecho que las ruinas Blue Blue tienen otra salida. En una situación así es conveniente usarla en cine y sensor. Ah, por cierto. En una de las instalaciones encontré un champiñón verde extra. Cuidáoslo, por favor. ¡Hala, tío! No me fastidies. ¿Pero dónde? 生 40 vidas. ¿Pero dónde? ¿Dónde está? Va a repetir toda la fase. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Luego? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también te he puesto gelatina Y también te he puesto gelatina Y un daos para comerte ¿Y aquí qué? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No se da mal! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 alante, atrás, alante, me he quedado ¡Oh! ¡También tengo una gelatina! ¡Estás para cobertela! ¡Estás listo! ¡Estarle! ¡Gracias! ¡Estás listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la cimilla? ¿Dónde está la cimilla? Vale, ahí está la otra salida. Esta sí. Esta sí es. ¡Las zaparras! Una insignia. Rento de insignia. En el aire agita el mando. Pulsa R para la zarza. Parra de diseño. No se ha echado el parámetro. ¡A ver esa destreza! ¡Sin parar! ¡Sin parar! ¡Gilatina! Ah, hacia atrás también me engancho. Nota la moneda de abajo me he visto, ¿eh? Lo que pasa es que... ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya está bueno, vamos! ¡Hostia! ¡Hula, tío! ¡Ahora sí! ¡Hula! ¡Oh! Bueno, ahora sí. ¡Yepa! Ahora sí. Está bobo. No hay nada más para aquí. Bien hecho. Y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar. ¿Ya sé equipártela? Sí. No hay nada más aquí. Estación central. Ruinas basculantes. ¿Dificultad? No, no la quiero. No la quiero. No la quiero. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Uy, uy. Yacht. ahí va bien esto pero tampoco nos pasemos hay algo ahí el poder, el poder, va bien pero tampoco una viga me voy a perder pronto este viene para aquí no, voy a ir a esa mierda 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 eso es una moneda no, voy a ir a esa mierda aquí estáis parece que habéis vuelto al punto de partida pero no en vano he trabajado años aquí sospecho que las rutas más cruces tienen otra salida mi sensación es conveniente usar insignia y el sensor no hay una vida no hay una insignia no hay sensor no hay una por esa No. Que me pincha. Hostia. Jugando ahí con fuego. ¿Qué haces? Esto no da nada, pobre. Merece la pena jugarse la vida por la moneda esta. Limpia. Hmm. Ya tenemos camino. Bueno, a ti no tendría que ser el sensor ya. Es que hay una puerta ahí que es súper... Tienes que volver para atrás para que pase la plataforma con pinchos y subirte encima. Ahí abajo hay algo. Vale. Ahí sí que lo veo ahora. Vamos a ver. Vale, yo, tío Vale, pues ese es aquí El chiste, ven aquí El chiste, ven aquí No, se cae Ay, corre, cuñi Vale, no, se puede caer ¿De qué? ¡Qué tiempo! Hostia Adiós Da igual Mientras no me ve Tres excavaciones Dijo que era el poply Íbamos dos No hay traña ahí todavía Voy a hacer enemigos Poliseo Vamos a intentarlo una vez A ver 24 Difícil elección, ¿eh? El elefante seguro que no Azad Vamos a ver Vamos a voll Vamos a ver No hay No hay No hay que tienen que estar en el fantasma son cuatro candadas ya tengo no sé que tengo que hacer aquí ala, puertas de asesino entran a ver no tío 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 Yo pensé que me moría, se habrá pasado a todos esto, ¿no? Se habrá pasado a todos, ¿no? Eso dijo que era muy peligroso. ¡Hostia! ¡Madre, no parió! ¡Hostia, pero esto va subiendo! ¡Madre, no pariós! ¡Madre, Mario! ¡Ay, qué malo! ¿Por qué? ¿Por qué me aquí? Ya, sin poder. No hay nada, ¿no? Ah, mira, ahí encima la menuda se copia así. No voy a ir a coger la menuda. Dios. Animan a que salten, eh. Ah, vamos, va. Ah, la menuda. Pues está atrás, eh. Está aquí. ¡Fácil. Qué coño, acá. ¡Más aquí! ¡Es que nadie empieza a investigarlo! ¡No! ¡Dios, ahora lo he cogido! ¡Se me escapó! ¡Ah! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Esto queda que demora! ¡No lo he pensado! 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 ¡Está mandando el pelo! ¡Oh, Lord! ¡Chulada! ¡Ah, tengo que quitar esto! Un palmo, ¿eh? Un sol, eso ¿La qué? Muy guapa, ¿eh? Ahí sube la marea esa Sublime Perfecto ¿Qué? ¿Lo he hecho? Increíble, les podéis controlar el verdadero salido en vuestra primera incursión Que casi siempre me pierdo Ahora por fin podremos llegar hasta donde están mis amigos Con toda vuestra ayuda y sin mucha constilación vayamos a buscarlos Ah, por cierto, sí, sí, la vida, dámela Dámela Dame esa vidita ¿Complines atrapados en la mina? ¡Eh, mirad todos! ¡Alguien ha venido a salvarlo! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué era esto? ¿Tan sencillo? ¡Hala! No, no creo ¡Yupi! ¡Somos libres! ¡Vinimos a buscar a Semilla Reina! Porque queríamos ayudar y nos quedamos atrapados Pero encontramos lo que buscábamos Tomad, ley librarnos de este tipejo Y anda causando problemas ¡Deseasteis vuestras vidas para ayudarnos! Pero mira que sois majos Además, nos ha conseguido una Semilla Reina ¡Qué bien! Pues al final este mundo no era tanto, ¿no? ¡Venga gente! ¡Es hora de volver a casa! ¡Venga gente! 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 ¡Para ahora me creo que se acaba el mundo! ¡Para qué es el mundo este! ¡Para qué es el mundo este! Bien! ¡Pues volvamos al archipiélago pétalo! no ha servido considerable, así que podrían tapones en los oídos vale ahora tiramos al buzzer y le queda solo uno que bien, esos pobres bienes nos han ido de gran ayuda pero aún no es pronto para descansar tenemos que darnos prissy y conseguir las semillas reina pues es una semilla reina este poplin que? este tipejo sigue siendo un terrible amenaza pero tu no te dejes de intimidar alteza por cierto, me considero peces, pero si he pescado una botella con un curioso mensaje dentro mira en el cielo a distancia, en busca de un mundo especial mmm, tu como lo interpretas pero el mundo especial ya lo hemos visto donde estaba la verdad bueno gente lo vamos a dejar aquí en este final de este mundo punto 5, nos quedaría en el mundo 6 y luego a ver que pasa hay un mundo especial, tenemos que repasar las semillas pero bueno, lo de las repasar las semillas quizás no lo hago en vídeo pero si que acabaremos la historia principal en el canal espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este vídeo, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo